Hola mi gente, hoy les traigo una información que considero muy importante, interesante, que puede ser de gran utilidad para ustedes, para sus seres queridos, para sus amistades. En algunas ocasiones pues estamos confrontando, algunos de nosotros, algunos de nuestros seres queridos están confrontando condiciones de salud que no necesariamente se conoce cuál es la causa. Cuando usted va al médico y le reporta al médico que tiene un dolor, una alergia, una artritis, una diabetes descontrolada, un ataque de ansiedad, un insomnio que no sabe de dónde sale, pues muchas veces el médico que tiene la mejor intención, si no sabe que lo está causando pues manda hacer un examen de laboratorio, finalmente llegan los exámenes de laboratorio, el médico los observa, los mira, pero muchas veces no encuentra nada, dice está todo bien, la sangre está bien, los lípidos, las grasas están bien, el hígado está bien, la glucosa está bien, tú no tienes nada y la persona pues se queda así con ese misterio ¿Qué será lo que me está causando esto? La otra cosa que pasa es que cuando el médico que tiene la mejor intención no sabe que causa algo, pues muchas veces se lo achaca, se lo culpa al factor genético. Cuando el médico no sabe que está causando algo, pues puede llegar a decir, quizás usted lo ha oído, debe ser un problema genético, genético quiere decir que es algo que usted heredó de su papá, de su mamá, de sus abuelos ¿no? Hay una costumbre entre los médicos de que cuando no encuentran solución a algo, pues necesitan decir algo y lo que generalmente terminan mencionando es, eso es genético o le dicen eso debe ser hereditario. Así que esas son las dos excusas, las dos posibles razones, que obviamente son razones que no nos sirven para resolver el problema, porque ¿Qué puede hacer usted con algo que usted heredó? ¿Qué puede hacer usted con algo que es genético, que vino en los genes? ¿No? Pues no puede hacer nada. Entonces, si fuéramos a resumir este tema para poderles pasar esta información que traigo, pues hablaríamos de solución final a los problemas misteriosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a mis amigos argentinos, de Guatemala, de Salvador, de Costa Rica, de Colombia, de México, siempre es un placer estar conectados con ustedes y siempre es un placer poder investigar estos temas y pues poderles desenmarañarlos, entenderlos y poderse los traer de forma que les sean útiles, porque ¿De qué sirve una información si no tiene utilidad? Si los amigos tienen algún familiar, alguna persona que conozcan, que tienen alguna situación misteriosa que compartan este video, les quiten en los comentarios. Bueno, si usted tiene un ser querido, un conocido, una amistad que está pasando por alguna enfermedad misteriosa, de esas que no se sabe de dónde salen, de esas que dicen es genética, debe ser hereditaria, pues compartan este video con ellos, porque posiblemente va a encontrar una solución. Cuando uno encuentra la causa verdadera de un problema, pues puede arrancar el problema de raíz, si usted arranca el problema de raíz, pues ya no tiene la manifestación del problema. Mucho de la medicina trabaja pues enmascarando los síntomas, una persona tiene un dolor de cabeza, pues vamos a darle un analgésico para que no sienta el dolor de cabeza, una persona tiene algo inflamado, pues vamos a darle cortisona para que baje la inflamación, todo eso son técnicas de la medicina para manejar el síntoma, ninguna está dirigida a manejar la causa, la causa del problema. Para mí siempre es más importante encontrar qué causa esto, porque si yo sé que está causando algo y lo puedo manejar, ahora ya no tengo el problema porque ya no es un misterio. Lo que más molesta es que algo esté ocurriendo y uno no sepa de dónde sale, qué hacer con ello, cómo lo puedo evitar, ninguna técnica que sea la técnica de tapar síntomas va a funcionar, necesitamos entender cuál es la causa verdadera detrás de algo. Entonces en la tecnología del metabolismo, pues yo empecé hace muchos años ayudando a las personas a adelgazar, a bajar de peso, empecé con el libro El Poder del Metabolismo hace muchos años, hace veintipico de años empecé con el libro El Poder del Metabolismo que ha pasado por varias ediciones, varios descubrimientos. Mientras estuve trabajando con El Poder del Metabolismo, pues trabajé con personas sobrepeso, obesas, con diabetes y con todas las otras condiciones que trae el sobrepeso, la obesidad y la diabetes que incluye alta presión, altos triglicéridos, alto colesterol y ya empezando a ver a algunas personas con problemas de sueño, de artritis y demás condiciones que vienen acarriadas con todos estos temas de problemas de metabolismo. Pero hubo un descubrimiento importante que hice y es un descubrimiento que le dio un giro tan grande al trabajo mío de llevar la educación sobre la salud que lo creo como una cosa completamente nueva y fue el siguiente descubrimiento. Trabajando con tantos cuerpos para ayudarles a adelgazar, ayudarles a recobrar la salud, la energía, controlar la diabetes sin tantos medicamentos, pues descubrí que todo lo que pasa en el cuerpo, todo está siendo controlado por el sistema nervioso central autónomo. El sistema nervioso central autónomo es el sistema de los nervios nervios que está aquí atrás en el cerebelum que se llama sistema nervioso central autónomo, autónomo porque trabaja en automático. Ese sistema nervioso está dividido en dos partes, una parte nosotros le llamamos el sistema nervioso pasivo, que es esa parte que tiene que ver con tranquilizar el cuerpo, con ayudar a usted a dormir, con relajar el cuerpo, con digerir, con ponerse romántico, la parte del sistema nervioso pasivo todos la tenemos ¿no? Pero también todos tenemos el otro lado del sistema nervioso que nosotros le llamamos el sistema nervioso excitado, que los médicos le llaman el sistema simpático y yo llevo años diciendo que no es tan simpático nada, porque prácticamente todas las enfermedades, todas las enfermedades desastrosas, todo lo que tiene que ver con artritis, todo lo que tiene que ver con cáncer, todo lo que tiene que ver con alta presión, todo lo que tiene que ver con problemas circulatorios, todo eso pues está dominado por el sistema nervioso excitado. Quiere eso decir que detrás de cada enfermedad grave, extraña o de esas enfermedades que tienen nombres raros, que son enfermedades no muy comunes, siempre está el sistema nervioso excitado, de hecho detrás de cada cáncer hay un sistema nervioso excitado y hay literatura científica que explica que cuando una persona tiene cáncer pues está mucho más activo el sistema nervioso excitado que el pasivo, de hecho decir cáncer y hablar del sistema nervioso excitado es la misma cosa. Entonces aprendiendo sobre la práctica, pues yo me estaba dedicando a ayudar a la gente a bajar de peso, me estaba dedicando a ayudar a la gente a controlar la diabetes sin tanto medicamento, pero me sorprendió que muchas de las personas que yo estaba ayudando a adelgazar, me reportaban que se le había quitado la artritis, me reportaban que ya no necesitaban insulina y es como si el cuerpo se hubiera renovado, me reportaban que un tumor que estaba creciendo había parado, me reportaban que condiciones de la tiroides, de hipertiroidismo que estaba demasiado rápido se habían tranquilizado, entonces me puse a observar ¿Qué estamos haciendo en el metabolismo que está causando que estos cuerpos están resolviendo los problemas, los misterios? Y finalmente encontré lo que era, lo que encontré principalmente es que cuando el sistema nervioso excitado está muy activo, que es el sistema de pelear o correr, pues pasan muchas cosas en el cuerpo, una de ellas es que sube la presión, así que toda persona que tenga problemas de alta presión pues tiene un sistema nervioso excitado, de hecho eso no es teórico, eso se puede comprobar, tú le haces las 5 preguntas del sistema nervioso excitado a una persona que tiene alta presión y te va a contestar 1 a 5 de ellas, siempre, porque es que tiene más activo el sistema nervioso excitado y eso hace que haya menos circulación, hay menos circulación pues entonces hay menos oxígeno, hay menos oxígeno pues el corazón tiene que bombear más duro, se llama alta presión. Entonces lo que pude observar es que con los años descubrí que había por ejemplo diabéticos que no podían controlar la diabetes con facilidad, con todo y que comían pocos carbohidratos. ¿Qué descubrí detrás de eso? Pues descubrí lo que nosotros llamamos los alimentos agresores, un alimento agresor es un alimento que su cuerpo no tolera, los 3 alimentos agresores más conocidos son lo que nosotros llamamos el TAM, T de trigo, A de arroz, M de maíz. ¿Por qué llegué a esa conclusión? Porque después de trabajar con más de medio millón de personas en los centros NaturalSlim en 7 países, pues me di cuenta que casi siempre que había una situación extraña de salud estaba envuelto algún alimento, muchas veces esos 3 o parte de esos 3, el trigo, que es la base del pan, de la harina, de la pizza, de las donas, el arroz, el maíz, que es un elemento que se prepara de múltiples formas, porque hay muchos productos derivados del maíz. Entonces, vi que el mecanismo es que cuando hay un alimento agresor o una sustancia agresora, pues se activa el sistema nervioso excitado, cuando se activa el sistema nervioso excitado, pues sube la glucosa, es como cuando usted pasa un susto, está a punto de choquear el carro, pues le sube la glucosa. El mismo diabético va a ver al médico y cuando ve la batola blanca del médico ya le sube la glucosa, por miedo a lo que el médico le va a regañar o le va a decir, eso está comprobado, le llaman el síndrome de la batola blanca. Así que el estrés sube la glucosa, por eso es que en mi libro El Poder del Metabolismo vio la observación de que el estrés engorda, porque sube la glucosa y si sube la glucosa sube la insulina y eso mismo, pues le saca la panza para afuera, le saca la barriga, le saca grasa abdominal. ¿Qué pasa? Cuando se dispara el sistema nervioso excitado por causa de un agresor, como un alimento agresor sube la glucosa, pero también se reduce el oxígeno, porque todos los capilares, todas las arterias por donde pasa la sangre tienen un músculo suave alrededor que cuando se estresa aprieta y cuando aprieta para la circulación, cuando para la circulación se reduce el oxígeno. ¿Qué pasa? Todas las condiciones de salud deficientes están de una forma u otra relacionadas a bajo oxígeno, de hecho se sabe que el cáncer solamente ocurre cuando se reduce el oxígeno, eso se sabe porque al doctor Otto Warburg en el año 1936 le dieron un premio Nobel por su descubrimiento de cómo reducir el oxígeno de una célula, la obligaba a convertirse en una célula cancerosa, así que ya eso se sabe. Entonces, fíjense, les voy a dar aquí unos ejemplos de la vida real para luego llevarles a la solución. Estamos hablando de la solución final a los problemas misteriosos y estos casos que les voy a dar aquí son cosas que he vivido de la vida real, estos no son de los textos. Fíjense, he tenido varios casos de hombres con próstata inflamada, me viene a la mente un señor de Costa Rica, un señor de Costa Rica delgado con una próstata inflamada, tan inflamada que ya le estaban hablando de que estaban muy en sospecha de cáncer, que ya estaban hablando de que querían quemarle la próstata, que obviamente le iba a dejar impotente. El señor me llama, él era delgado, ni siquiera era una persona obesa, había visto muchos de los episodios de MetabolismoTV y se me ocurrió que debería ajustar su dieta, empezar a usar suplementos tranquilizantes del sistema nervioso, porque yo sé que detrás de cualquier inflamación siempre está el sistema nervioso excitado, oculto ahí. Y entonces para hacer el cuento largo corto le pedí que se pusiera a buscar sus alimentos agresores, en otras palabras le pedí que se pusiera a buscar con su glucómetro, Jorge consigueme mi glucómetro allá en la oficina. Está bien, que se pusiera a buscar con su glucómetro los alimentos agresores, para hacer el cuento largo corto, dos meses y pico después el señor se comunica de nuevo conmigo y me dijo que había descubierto que le causaba la inflamación. Cuando digo de glucómetro le estoy hablando de un instrumento de estos, este instrumento que cualquier persona lo puede aprender a usar, pues ha resultado ser milagroso para efecto de enseñarle a una persona cómo medirse su glucosa. Cualquier persona puede aprender a tomar su glucosa, de hecho hay inclusive un truco que se hace para que usted se la tome sin que le duela, son cosas que uno aprende con la experiencia, hablando con diabéticos de experiencia que se la toman todos los días muchas veces. Pues este señor descubrió y fue probando alimento por alimento a ver qué alimento le disparaban la glucosa, sabíamos que cualquier alimento que le dispara la glucosa, pues le está estresando el cuerpo y fue probando todo, no encontró el trigo, no encontró el arroz, no encontró el maíz y siguió probando y un día encontró cuál era el alimento que le disparaba la glucosa, que era el mismo que le estaba causando la inflamación. ¿Sabe lo que era? Era el chile, el señor comía picante, chile todos los días, lo que él no sabía es que ese chile era un alimento agresor para su cuerpo y eso era lo que le estaba inflamando la próstata. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el momento que descubrió que la glucosa se disparaba por el cielo, la glucosa se supone que nunca pasa de 130, pero a él se le subía hasta 200 y pico, 220, 230 después de probar chile que los comía todos los días, se quitó el chile, ¿Qué pasó con la inflamación? Se empezó a bajar, en dos semanas ya no había inflamación, es decir que habíamos encontrado la causa oculta detrás de la próstata inflamada. Después de eso he visto otros casos de personas con problemas de la próstata y los hemos puesto a buscar alimentos agresores y siempre encuentran un alimento agresor, dos alimentos agresores, la ventaja es que cuando lo encuentran usted está manejando la causa, no solamente el síntoma sino la causa. He tenido varias personas con amenazas de cáncer, por ejemplo una señora de México con un cáncer del útero, una señora de 50 y pico años de edad, de otra forma saludable está empezando un cáncer en el útero, ya los médicos estaban hablando de darle quimioterapia, ella ve los videos, me escribe, les recomiendo a través del NaturalSlim de México que se ponga a buscar sus alimentos agresores, además de cambiar el estilo de vida, empezar a comer menos carbohidratos, tomar más agua, magnesio, potasio, lo que siempre recomiendo. ¿Qué encontró? Pues encontró en el caso de ella el alimento más agresor de todos que tenía era el trigo. Cada vez que esa señora comía cualquier cosa que fuera de trigo, pan, orgánico, no orgánico, integral, no importa, disparaba la azúcar por las nubes y eso mismo estaba alimentando el cáncer, porque el cáncer necesita mucha glucosa, mucha azúcar, azúcar. El cáncer es una célula que consume azúcar nueve veces más rápido que las otras, cuento largo corto, eliminó el trigo, seguimos ayudando a su cuerpo con magnesio, con potasio, con la dieta correcta, con hidratación. Próxima visita, tres meses después al especialista, a la oncóloga de ella, ¿Qué había pasado? Ni la misma doctora sabía que había pasado, el cáncer se había disminuido, ya no estaba creciendo, inclusive ya no aparecían prácticamente lesiones ahí. O sea que casos que he visto, he visto casos de hipertiroidismo, que son personas que tienen la tiroides demasiado acelerada. Usted me ha visto en varios episodios decir que cuando hay hipertiroidismo algo lo está causando, el hipertiroidismo nadie nació con él, hipertiroidismo es que va demasiado rápido, la gente se deprime, se ponen demasiado delgado, delgado, no duermen, les da insomnio y muchas veces terminan con un cáncer en la tiroides. ¿Qué encontramos aquí? Pues encontramos un señor que lo que tenía era como agresor el mercurio que tenía en las amalgamas. Llegamos a esa conclusión porque probó todos los alimentos, nada lo encontraba como agresor, finalmente le hicieron una prueba para ver su toxicidad de mercurio, estaba lleno el cuerpo de mercurio, fue un dentista ecológico, extrayeron de forma correcta el mercurio, 7, 8 meses después el hipertiroidismo había desaparecido completamente. Así, cuando una persona tiene grasa abdominal que se resiste a adelgazar, esa panza, esa grasa abdominal, esa barriga que no se va, le garantizo que es eso. Tengo otra señora en México, una persona que practicaba Pisticamp, todos los días hacía jogging, trotaba por 5 kilómetros, y muy delgada, pero con esa panza ahí, nadie se la quitaba. La puse a buscar alimentos agresores y ¿Qué encontró? El maíz. En el caso de ella el maíz, ¿Qué pasa? Muchos mexicanos no saben que las condiciones que están teniendo, las están teniendo por el maíz y como ya más del 94% de todo el maíz que se vende en México y en Estados Unidos es genéticamente modificado, pues ahí tiene una razón, pero pudimos salvar a esa persona y se le fue la panza completa. Sobrepeso y obesidad que no ceden, mi experiencia ha sido después de medio millón de personas que hemos trabajado, que cuando no cede y no cede y usted adelgaza, adelgaza y de momento ya no baja más, ¿Usted está chocando con un alimento agresor? Lo que tiene que averiguar es ¿Cuál es? Como todos somos distintos, los alimentos agresores son distintos para todos nosotros. Los nódulos en la tiroides que son como, son como unos tumores anormales que crecen en la tiroides que si no se trabajan, si no se encuentra la razón, pues muchas veces se vuelven cancerosos. Los médicos como no están acostumbrados a buscar causas, muchas veces terminan tratando de quemar el nódulo, de aspirarlo a ver si tiene cáncer y muchas veces terminan con un cáncer la persona, pero todos esos nódulos en la tiroides cuando se encuentran los alimentos agresores y se regula la dieta y se arregla el metabolismo desaparecen, empiezan a romperse, a ponerse cada vez un poquito más pequeños, más pequeños, más pequeños que se ve por la prueba de sonograma y he visto cientos de casos de esos que se resuelven. Y la artritis reumatoide, por ejemplo, he visto muchos casos de personas que tenían artritis causadas por distintos alimentos, en el caso de mi mamá en específico era pues el arroz, el arroz, o sea que mi cuerpo lo agrede el arroz, curiosamente a mi mamá también, ahí si le puedo decir que tengo algo hereditario, ¿me sigue? Pero si no hubiera encontrado que el arroz me agrede y que ella le agrede, cuando finalmente quitamos el arroz de la dieta de ella, en dos semanas se fue la artritis completamente. Su médico todavía no lo puede entender porque a los 90 años de edad ya no tiene artritis, pero tengo cientos y cientos de personas que ya no tienen artritis porque encontraron su alimento agresor. Entonces los alimentos más agresores que hemos encontrado son el trigo, el arroz, el maíz, el chile como le contaba, he encontrado varias personas que encontraron que era el pollo, porque fíjese cuando estamos hablando de alimentos agresores no tiene que ver si es proteína o es carbohidrato, he visto varias personas que lo que les agrede es el pollo. Una persona que conocí en Costa Rica que tenía ataques de pánico o ansiedad, era por el café, era tan agresor el café para él que tomarse un refresco cola que tiene cafeína o tomarse un café era la misma cosa, al poco tiempo le daba un ataque de pánico o ansiedad, psiquiatra, psicólogo no resolvían nada. Cuando descubrió con la ayuda de su glucómetro y de la tecnología de alimentos agresores, lo que era lo quitó, se desapareció la ansiedad y el pánico, totalmente. Él se confió y unos meses después decidió voy a probar otra vez con un poco de café, a lo mejor ya se me fue, ¿Qué pasó? Lo volvió a probar, le volvió al ataque, ahí el señor se convenció de que efectivamente era el café y de ahí lo dejó permanentemente. Yo personalmente dejé el café porque descubrí que es uno de mis agresores, por eso usted me oye hablar del té verde, porque todos somos distintos. Entonces los lácteos, hemos encontrado personas que lo que los agrede son los lácteos, como les digo todos somos distintos. El chocolate, a mí me agrede el chocolate, he visto distintas personas que los agrede el chocolate, no tiene que ver si tiene azúcar o no tiene azúcar, es puramente el cacao del chocolate. He tenido varios casos de personas específicamente de Puerto Rico y de México que lo que los agrede es el tomate o como le llaman en México el jitomate. Hay personas que el tomate los agrede tanto que solamente tocar un tomate, ni siquiera comérselo, le dispara el azúcar, o sea que el cuerpo es tan intolerante, lo agrede tanto que basta con que lo toque para que le dispare el azúcar y se puede medir automáticamente cuando usted lo mide en su medidor de glucosa se va a dar cuenta que eso es lo que está pasando. Hemos tenido casos con la soya que es bastante causante de agresión, con el cerdo, esto lo ha pasado a mucha gente incluyendo a mí, a mí me encanta el cerdo, pero me agrede cuando como algo de cerdo, inclusive tocino, de cerdo, tocineta, chorizo, lo que sea, me sube la glucosa. No que yo lo quiera, es que lo que pasa mi cuerpo no lo tolera. Las almendras, he tenido varias personas que su intolerancia, su alimento agresor es las almendras, los cacahuates, lo que llaman el maní, entonces puede ser prácticamente cualquier alimento. He visto una persona que tenía un problema con la lechuga, pero no era con todos los tipos de lechuga, era con la que ella comía, con un cierto tipo de lechuga iceberg le llaman. Entonces, en fin, este tema de los alimentos agresores ha sido uno de mis descubrimientos más grandes. He estado muy contento, muy feliz de haber podido ayudar a tantas personas a resolver problemas que no tenían solución, problemas que eran misteriosos, como posibilidades de ayudar con el cáncer, con la tiroides, con la depresión, con el sistema nervioso, con el insomnio y con cosas o condiciones que de otra forma pues le dirían que son genéticas, que son hereditarias o que se tome tal medicamento. Me gusta mucho la idea de que una persona sea causa sobre su problemática, sepa exactamente cómo funciona su cuerpo. Yo creo que la aventura más grande que usted puede tener es conocer su cuerpo. Cuando usted hace el curso Detectando Alimentos Agresores, usted va a terminar conociendo qué le gusta su cuerpo y qué no tolera su cuerpo. Ahora queda en responsabilidad suya darle a su cuerpo aquello que le protege la salud y evitarle lo que de forma oculta le está causando todos esos problemas misteriosos. Nada y esto se lo comento, porque la verdad siempre triunfa.